a todos y a todas. Vamos a comenzar una nueva sección con nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Escuela de Derecho Campus Guasada. Esta sección se va a llamar Cápsulas Jurídicas. Va encaminada a que los alumnos de Derecho tengan una reciprocidad en la cuestión de la información del derecho y sobre todo que entre ellos mismos convergen para nuevos temas en el área jurídica. Comenzamos.